Cuando piso yo Madrid No me olvido de Cibeles De Puerta del Sol Gran Vía Ni del Parque del Retiro No me olvido yo del Frajo Ni del Río Manzájar De Toledo el Escorial Ni de Alcalá de Nares De Toledo el Escorial Ni de Alcalá de Nares No me olvido, no me olvido No me puedo yo olvidar De tomar un cafecito En la calle de Alcalá de Quítame muchas fotos Ayer una plaza mayor Con la osa y el madrón Abrazado yo mi amor Con la osa y el madrón Abrazado yo mi amor En la calle de Alcalá de Nares en el Quijote y el Sánchez, en el Paz, la Fio Leal, admirar tanto pasado, visitar el barrio Chueca, Malasaña, Chamberí, la Latina Embajadores, todo eso junto a ti, la Latina Embajadores, todo eso junto a ti. No me olvido, no me olvido, no me puedo ni olvidar de tomar un cafecito en la calle acá, y casi de ahí al tigre, el mercado San Miguel, visitar a estos amigos que están en Carabanchel, visitar a estos amigos que están en Carabanchel. No me olvido, no me olvido, no me puedo ni olvidar de tomar un cafecito en la calle de Alcalá, y de tomar un cafecito en la calle de Alcalá. No me olvido.